Pasando a otra información y luego de más de un mes, el Ministerio Público concluyó este lunes la lectura de las 3.445 páginas en el expediente del caso Antipulpo y la presentación de las pruebas contra este grupo acusado de haber estafado al Estado con unos 5 mil millones de pesos y donde la cabeza principal señalada es Alexis Medina Sánchez. Por ende, se hemos depositado en este tribunal pruebas más que suficientes como para que este proceso sea enviado a juicio y en juicio se produzcan sentencias condenatorias con relación a los acusados en este proceso. Entendemos que hay elementos de prueba además para enviar a estos señores a juicio. En el caso de este, tenemos una participación reducida al campo de este, pero estamos muy firmes en adherirnos a la acusación del Ministerio Público, con lo cual esta etapa... Vamos a seguir el tenor del Ministerio Público, pero con otro caso. El Procurador Fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla, aseguró que son suficientemente vinculantes las pruebas contra los dos imputados en el acto de sicariato por la muerte a tiros de Ana Francisca Gómez, quien también era conocida como la patrona y quien fue asesinada mientras se desplazaba en su vehículo próximo a la rotonda del ensanche de libertad en Santiago el pasado mes de octubre. En la Cámara del 911 fueron levantados testimonios que vinculan al imputado con los hechos y en lo adelante lo que esperamos es que la audiencia se conozca el próximo martes, donde el Ministerio Público está pidiendo prisión preventiva por un espacio de un año para el imputado principal, que es el que estamos vinculando directamente con el asesinato de la señora Ana. Gracias.